En medio de la tormenta tropical Norma que impactó en el estado de Sinaloa, el investigador de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Sergio Monjardín Armenta, recomendó a la población permanecer en alerta de las notificaciones e indicaciones que emita la Oficina de Protección Civil. Pues hay diferentes aplicaciones, pero obviamente uno se tiene que basar en las aplicaciones que son oficiales, como el Atlas Nacional de Riesgos de México, que es un portal que monitorea diferentes riesgos, entre los que están los ciclones tropicales, los huracanes, hasta los sismos, etc. Como lo es el Laboratorio de Observación de la Tierra, que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México, así como el Servicio Meteorológico Nacional, todos ellos de acceso libre a través de Internet. Que prácticamente se basan en las tecnologías de la información geográfica. ¿En qué se basa? Pues a su vez se basa en imágenes de sensores satelitales. A través de un procesamiento digital de imágenes pueden determinar o darle seguimiento o un monitoreo a algún fenómeno natural, como en este caso de los huracanes o tormentas o cualquier tipo de esos fenómenos. Destacó que tanto los noticieros como las entidades de protección civil utilizan estas plataformas para emitir los comunicados de seguridad en los distintos poblados. Y debido a que estos fenómenos naturales pueden variar en cualquier momento, es importante revisar constantemente el trayecto de la precipitación que esté afectando a nuestra comunidad. ¡Gracias!